1, 2, 3... Su piel era rosa, dorada del suor Dónde el cel da suerte de todo frutar A la orilla de un brindón, su feo es lo que era Dicen que en nuestra voz siempre los brazos son De los sueños Me pasó un cierto tiempo en mi ciudad Hasta que un buen día se vuelve a escuchar Una melodía muy triste en el sur Y así me lloraba desde su interior Y quien canta es tu carozo Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estalla Será un corazón el que es aquel Y así me lloraba desde su interior 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 Paredo en un corazón Que río un caballón Y ya me he vuelto No perdido Yo sabía que estar Bajo el agua Gracias